Hola amigos de Javi TGR, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en un vídeo más para el canal. Vamos a hablar ahora de la actualización, o la última actualización de Windows 11, el momento número 3. Ustedes van a poder ver aquí en su Windows Update la siguiente actualización, KB502.64.46, que les va a permitir habilitar varias de las funciones que Windows está liberando con esta actualización. ¡Comenzamos! Una vez que ustedes ya han instalado esta actualización en su Windows Update, lo único que tienen que hacer es reiniciar el equipo para que los cambios tengan efecto. Recuerden siempre ahí en la opción de obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles, que esté activado para que así puedan ustedes descargarlas siempre y cuando no tengan que ver con seguridad. Así que vamos a reiniciar y ahorita regresamos. Muy bien amigos, una vez que hayamos instalado o reiniciado el equipo, vamos a ver la versión. Aquí nos muestra la versión con compilación 22.621.1778. Si ustedes actualizan a esta versión, podrán ver algunas de las características. Una de las principales tiene que ver con la posibilidad, desde configuración, a la hora de personalizar más la zona en donde está el reloj del escritorio. Vamos a ir aquí a personalización. Y después de personalización vamos a barra de tareas. Aquí está. Y luego vamos a ver la opción de la parte inferior en el comportamiento de la barra de tareas. Y al final viene una nueva opción que dice mostrar segundos en el reloj de la bandeja del sistema. Nos da la nota de que va a usar más energía. Así que eso es algo que tienes que considerar. Una vez que tú lo seleccionas y observas en esta zona, ahora ya tenemos los segundos también en nuestra bandeja de reloj. Solamente tienes que desmarcarlo si quieres cambiarlo. Aquí en accesibilidad a teclado, en esta nueva actualización, está activado por defecto para que la tecla de imprimir pantalla funcione para abrir la herramienta de recortes. Tú puedes desactivarlo desde aquí para que te regrese al funcionamiento normal de imprimir pantalla de siempre, que solamente era una captura. Ahí tú lo puedes desactivar si lo deseas. Por ejemplo, aquí ya lo activé. Y ahora que está activado nos hace o nos muestra la opción de recortes. Tú lo puedes dejar desactivado para que no siga funcionando la tecla de imprimir pantalla como siempre. Pero es verdad que solamente captura lo que haya en pantalla. Ok, aquí nos dice mostrar el teclado táctil. Nosotros podemos configurar si queremos que una vez que le hayamos quitado el teclado físico nos lo muestre. Le podemos poner que no me lo muestre, que lo desconecte. Cuando no hay teclado conectado, que nos muestre el teclado táctil. O bien que siempre muestre el teclado táctil. Pero aquí tú lo puedes configurar. Esto más que nada para dispositivos dos en uno, donde a veces quitas el teclado. Y tú deseas o no quieres que se esté interrumpiendo el teclado virtual. Este lo puedes configurar a ti aquí de la manera que sea más conveniente. Ahora bien, con respecto a accesibilidad. Se han mejorado varios o se han añadido más idiomas para diferentes opciones. Si vamos a ir a aquí de subtítulos. Subtítulos en vivo ahora ya nos permite tener mayor cantidad de idiomas. Aquí ustedes ya lo pueden activar. Una vez activado nos va a aparecer aquí. Le dan a descargar. Y esto como opciones nos permite poder... Aquellos que tienen deficiencias auditivas. Tal vez ahora en pantalla ver lo que está sucediendo. Ya sea en audio o en video. Para que lo muestre como texto y puedan entender mejor lo que está sucediendo en pantalla. Ok amigos, si ustedes observan aquí ya nos menciona que se ha descargado lo que es el paquete de idioma en español de México. La verdad que ya nos permite a nosotros utilizarlo. Aquí en lo que es el blog de Windows Insider nos menciona algunos detalles con la actualización que se acaba de instalar en Windows. O la más reciente para todos los usuarios de Windows 11. Por ejemplo aquí nos menciona que se agregaron subtítulos en vivo para los siguientes idiomas. Entre los que está el español como ya vimos. También aquí nos menciona que se reseña la página de ayuda del comando de voz para la aplicación. También en cuestiones de accesibilidad. Y aquí nos menciona que ya se integra compatibilidad con comandos de voz para idiomas español de España, español de India. Todavía faltan varios otros idiomas. Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Lo que veíamos hace un momento, ¿verdad? Nos permite mostrar iconos, mostrar segundos en la bandeja del sistema. También aquí menciona que si nos conectamos a una VPN ya podremos ver un escudo en lo que tiene que ver con el símbolo de red. Ahí ahorita les mostramos una imagen de cómo se vería. Este es algo nuevo, ¿verdad? Esta actualización ahora permite copiar rápidamente los códigos de autenticación de dos factores. En este caso principalmente lo utilizamos para cuando tenemos que conectar o configurar alguna... Al restablecer alguna contraseña, alguna cuestión de seguridad y nos llega un correo con un código. Ahora, si tenemos configurado nuestro correo electrónico en el sistema de Windows, nos llegará ese correo y automáticamente nos hará la copia para que lo utilicemos en la página o en el servicio en el que estamos nosotros o requerimos ese código de seguridad. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Menciona que se atrega el modo de kiosco multi-aplicación. Muy bien. Aquí podemos hacer unos ajustes para los administradores. Que permite configurar o limitar ciertas cosas. Y aquí nos habla algo para también los desarrolladores. Dice, esta actualización introduce la colección de volcados de memoria de kernel en el administrador de tareas para recopilar datos para solucionar un problema. Esto está bien fácil aquí, nada más en configuración. En clic derecho sobre la barra de tareas vamos al administrador. Y nos vamos a ir a la siguiente pestaña. Esta de aquí. Que nos da detalles. Y una vez que ya están cargados los servicios, ya nada más en cualquiera de esos que requeramos alguna información. Nos da la opción, verdad, de crear un archivo de volcado de memoria. Esto puede ser de mucha utilidad a aquellos que administran ciertas tareas. Así que, bueno, ya lo pueden hacer directamente desde lo que es nuestro administrador de tareas. Y aquí menciona, verdad, la configuración de mostrar teclado táctil. Ahora ya nos da esas opciones que son las que les mostrábamos hace un momento. Algunas nuevas características que tienen que ver con aquellos dispositivos dos en uno que permite atenuar el brillo y color. Muy bien, también aquí menciona que se ha agregado una pantalla de configuración de concentradora de dispositivos hub 4. Luego, menciona aquí que esta página proporciona información sobre las capacidades USB 4 del sistema y los periféricos conectados con el sistema compatible con USB 4. Esta información nos ayuda con la acción de problemas cuando necesita asistencia al fabricante o al administrador del sistema. Así que esto es lo que pueden ver algunos más. Y también menciona que se agregó lo que es la configuración de privacidad del sensor de presencia. Aquí es una tecnología nueva que permite a los equipos que tienen esos sensores detectar cuando tú estás o no estás en el equipo y te active el sistema en base a la configuración que tú lo hayas hecho. Eso sería todo lo que tenemos aquí en nuestra última build que ya está disponible para todos los usuarios. En verdad, aquí vamos a ir viendo algunas novedades que están llegando al momento número 3 de Windows. Así que cuéntanos si tú ya instalaste esta nueva actualización con las nuevas funciones. ¿Hay alguna a ti que en especial te llame la atención? ¿Qué creas que puede serte de utilidad? Déjanos ahí tus comentarios. ¿Alguna observación que no hemos dicho? Por favor, háznoslo saber. Vamos a tratar de contestar más rápido posible a cualquiera de sus comentarios. Si te gustó el video, apóyanos con tu like también. Y suscríbete si te gustan este tipo de videos donde informamos acerca de algunas novedades de los diferentes sistemas operativos. Que tengas un 20 día. Mi nombre es Roberto Alángel. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!